Gracias a Lucho, gracias a la invitación, gracias al cariño de ustedes, que el espíritu de Don Pablo, de Víctor, de Violeta, han estado con nosotros. Agradezco mucho la invitación del alcalde, la idea fue de Lucho, gracias Lucho. Y quería felicitar al alcalde y al municipio por la extraordinaria labor cultural que están haciendo. Y esta voz no es mía, yo estoy refriado, normalmente tengo una voz más dulce de la hora. Tengo una voz más sexy, dicen por ahí. Lucho también, estoy refriado, pero es mucho más profesional que yo, sabe hablar. Yo quisiera despedirme con dos cosas, así nomás, son para mí, bueno, son para otras personas también, pero... Yo quisiera tocar la... Si ustedes no se van, yo voy a tocar dos cuisitas más.